Regla de tres, entre nosotros dos En Oviedo soy el rap como Tony Montana El yeyo, la jeta hasta el fondo Y morir matando siga Al final vamos cuando ya están todos muertos Sentencias firmadas y revolución, resolución Vives mis clásicos contemporáneos Como los críos Lo tengo y nada Vea como llega, estilo personal Escritura automática, ras Es rimas únicas, todo lo demás es paja Y esta mierda anda de rápido en tu oreja La pandemia que te tiene en la casa Y ya llenando la libreta Mientras vacilaba jarras yo perdía Tú ganabas unos abriéndose el camino Otros acuerdas, sellaba a nadie Y sale el coño con el sello Perder, solo te enseñaré Yo soy el fallo, el juego Como los naves y me pongo un mago Ya lo ves estrella, nada que envidiar Esta si lo sabes, eso es todo Y no olvides supervitaminarse y mineralizarse Es que lo ha dicho, todo está muerto ya En USA de un disparo no resuelto Mi país es el olvido, eres chispado Lo tengo en la, mira, vea cómo llega Estilo personal y escritura automática Rap son rimas únicas Todo lo demás es paja Y esta mierda anda de rápido en tu oreja Es la pandemia que te tiene en casa Lo tengo en la, mira, vea cómo llega Estilo personal y escritura automática Rap son rimas únicas Todo lo demás es paja Y esta mierda anda de rápido en tu oreja Es la pandemia que te tiene en la casa Ya llenando la libreta Mientras vaciaba jarras Yo perdía y tú ganabas unos Abriéndose el camino otros a puerta Sellada nadie sale el collo con el sello De perder solo te enseñan ello Soy el fallo en el juego Si me pongo un mago ya lo ves estrella Como los grandes nada que envidiar estás Y lo sabes eso es todo Y no olvides supervitaminarse y mineralizarse El que lo ha dicho todo aquí ya está muerto Y en USA y un disparo no resuelto En mi país en el olvido eres historia Y anecdótico, pasado perfecto Una reposición de la década ¿Qué pasó? ¿Estás perdido? Si pongo algo de pasta encima Una casta a decir basta Una bestia también tiene su rutina Carne de mi canal de mierda a ver que se cocina Porque va sobrado pa'l día Cuando sale el collacao Y te pongo de gratis la comida más importante del día Comparte cabrón Estoy en tu ciudad Si me sobré algún día No era yo Ya, fumas de mi cultivo Supermiston inclina el cuello Ya, 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 ya Pa' sobrado pa'l día Cuando sale el collacao Te pongo de gratis la comida más importante del día Entre nosotros dos En Oviedo soy al rap Como Tony Monzana Al yeño La jeta hasta el fondo Y morir matándose Al fin al bajo Cuando ya están todos muertos Mando yo Sentencias firmadas Vives mis clásicos contemporáneos Igual que los críos Disney El presente cae en la ceniza Que miro y ya es historia Concentrado En esta boca Casa de mente Y hay humo que se va y no hay más Si te levantas y los rulas Eres un fumetan a más Ayudas pa' dormir con ventes Sabemos de normalizar conductas Por el país de la oportunidad Y sin papeles pa' que El sueño espera Pero tarda en llegar Na mira Mi altura dormía la rueca, nunca es tarde para despertar Grande lo que nos espera, miedo al oro solo para el que lo quiera Miedo al oro sí, solo para el que lo quiera Y si tuviera, olvídate del pleno al quince de esta quiniela Stripers made in Spain, cabaretera, sabes algo de Tesla Animadora más popular del campus, y esto una merienda negra Stripers made in Spain, cabaretera, sabes algo de Tesla Animadora más popular del campus, y esto una merienda negros Como dicen algunos Animadora más popular del campus, y esto una merienda negra